Se mantiene el agarrón con la constituyente que plantea Petro. Leyva criticó ayer a Santos porque supuestamente presentaría una carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se desconozca una parte del acuerdo de paz. Sigue aumentando la temperatura en la discusión por la afirmación del presidente Petro de que el acuerdo de paz del 2016 con las FARC lo habilitaría para convocar una constituyente sin necesidad de esperar el aval del congreso. Tesis en que es respaldado por el ex canciller Álvaro Leyva pero calificado como un absurdo por el ex mandatario Juan Manuel Santos quien suscribió el acuerdo de la Habana con esa entonces guerrilla. Precisamente Leyva criticó ayer a Santos porque supuestamente presentaría una carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se desconozca una parte del acuerdo de paz. Me dicen que el ex presidente Santos podría mandar una carta a Naciones Unidas para que se desconozca una parte esencial del acuerdo de paz que firmó. Eso sería olvidar que quien representa hoy al estado no es él sino Gustavo Petro. Leyva dijo también que el sindicato del pasado nos quiere arrebatar el futuro pero no podrá. No lo permitiré. Adelante Gustavo Petro. Es usted acompañado del poder constituyente quien lleva la voz del pueblo de Colombia ante el Consejo de Seguridad y quien aplica la declaración unilateral de estado. Cuando Leyva habla de sindicato se referiría a todos los expresidentes que ha rechazado y manifestado que no es cierto lo que dice Petro de que la constituyente se puede hacer con base en el acuerdo de paz debido a algunos incumplimientos del estado con lo pactado. Iván Duque, Ernesto Samper, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. La insistencia de Leyva en el tema de la constituyente sigue a pesar de que este fin de semana el presidente Petro sostuvo en entrevista con cambio que no necesariamente se tiene que configurar en mi gobierno. No la he presentado y no la pienso presentar. No veo que haya un acuerdo nacional para esos campos. Agregó el primer mandatario que es posible que una constituyente pudiera resolver problemas del acuerdo de paz. Ese no es un camino que sea prohibido. Pero también posible que diversos caminos del poder constituyente puedan cambiar las normas para que se pueda cumplir esto que firmaron otros a nombre del estado. El expresidente Santos ha dicho que usar el acuerdo de paz con las par para convocar una constituyente es una acción. Aclaró que precisamente esa fue una de las líneas rojas que su gobierno mantuvo en la negociación que se hizo con ese grupo. Indicó que la convocatoria de una constituyente solo tiene un camino, el que fija la constitución. Cualquier intento hacerlo por otra vía se enfrentaría con la gran mayoría de los colombianos. Afirmó Santos. En tanto que el expresidente Uribe dijo este fin de semana que el acuerdo ilegítimo entre el gobierno y las par no es tratado internacional ni acuerdo especial, salvo la interpretación puntual que pudiera darse a la viaje.